Hola, hola y saludos, pues en esta ocasión estoy entrando aquí a la ciudad de Zacatecas, Zacatecas y voy a andar manejando por sus calles. Zacatecas está ubicado en la región centro-norte del país, limitando al norte con Coahuila, al noreste con Nuevo León, al este con San Luis Potosí, al sur con Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, al suroeste con Nayarit y al oeste con Durango. Esta ciudad está llena de cultura y de historia, por ejemplo tenemos el evento que sucedió en 1910 con la revolución, que fue una de las batallas más importantes de la revolución, ocurrió aquí en la ciudad de Zacatecas el 23 de junio de 1914 y se le conoce como la Toma de Zacatecas. En esta batalla, Francisco Villa, asistido por Felipe Ángeles y Panfilio Nátera, y sus dorados tomaron control de la ciudad de Zacatecas, asegurando la seguridad financiera de la revolución. Y en honor a Pancho Villa, se dirigió una estatua en el Cerro de la Ufa y el Estadio Olímpico de la capital recibió su nombre. No obstante, la economía estatal sufrió las consecuencias de estos hechos durante décadas, acentuadas por la recesión económica. Y ahora espero que disfruten de este video, donde voy a ir manejando por sus callejones empedrados y me redirijo rumbo al centro histórico, así es que vamos a disfrutar de las calles de Zacatecas. La ciudad de Zacatecas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video